Un solo Dios es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales, el pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba María, que es más pura que tu solo Dios. Y en el cielo un amor repetía, más que tu solo Dios, solo Dios.